Más de mil galones de gasolina fueron incautados a 48 vías náuticas al este de San Andrés, en desarrollo de una operación en el marco de acuerdo de interdicción marítima suscrito entre la Armada Nacional de Colombia y la Marina de los Estados Unidos. El combustible era transportado en una lancha rápida sin nombre, que fue inicialmente detectada por un avión estadounidense. La plataforma aérea le dio aviso a la Armada Nacional y de inmediato fueron enviados un avión patrullero marítimo y tres unidades de reacción rápida de guardacostas en la zona. El avión de la Armada Nacional guió a las unidades marítimas para que realizaran la interdicción en una embarcación, en la cual se desplazaban cuatro tripulantes, tres costarricenses y uno nicaragüense. Después de ser interceptada la lancha con el combustible, las cuatro personas y varios elementos de comunicación fueron trasladados a la estación de guardacostas en la isla de San Andrés, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes. Al parecer la embarcación había zarpado desde Costa Rica, con destino a Jamaica, y se presume que en el trayecto podría ser usada para actividades ilícitas.